20. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Cuando recargas en récord siempre estás conectado, recarga en nuestros puntos de denso de tu operador favorito de datos 5 minutos. Y las balotas se han detenido. El número 4, primera balota. Número 0, segunda balota. Número 2, tercera balota. Y el número 3, en la cuarta balota. 4, 0, 2, 3. 40, 23. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 40, 23. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Chinú, departamento de Córdoba. Jueguen Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde. Vamos a responder. Música 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 Gracias por ver el video.